Y yo sabía, mujer, que tú eres parte en mí Te marcas en mi piel Cuando te tengo lejos sueño con tu voz Tu carita de ángel muero por las dos Si no te tengo cerca, duele el corazón Y si te tengo lejos, dime la razón Y, y, ¿qué me pasa a mí? ¿qué me pasa a mí? Hombre, todos los días me paso pensando en ti ¿Qué me pasa a mí? ¿qué me pasa a mí? Yo no era tierno, pero me volviste así ¿Cuál es el problema? Que tú seas mi nena Tú ya estás conmigo Ya no eres ajena ¿Cuál es el problema? Que seas mi nena Tú ya estás conmigo Ya no eres ajena ¿Cuál es el problema? Sería una pena Yo todos los días sueño con llevarte a las estrellas No le encuentro sentido que no estés aquí Si las noches pasan y el frío crece en mí Mi corazón aún sigue pidiendo por ti Y yo sé que mujer cuando te tengo lejos sueño con tu voz Tu carita de ángel muero por las dos Si no te tengo cerca, duele el corazón Y si te tengo lejos dime la razón No me des explicaciones, solo dame un poco de tu calor Esta noche por pa' hablar El teléfono se canso Se canso de dar detalles Solo vamos a la acción Nunca, nunca te dejo En ti yo siempre veo mi reflejo Somos iguales Somos iguales, vamos juntos hasta viejo Ay, ay, hasta viejo Y cuál es el problema Sería una pena Yo todos los días sueño con llevarte a las estrellas No le encuentro sentido que no estés aquí Si las noches pasan y el frío crece en mí